buenos días mis amores con esa cara tan hinchada espero se encuentre súper bien yo estoy bien gracias a dios estoy interna como pueden ver que estoy ingresada desde ayer ayer me tocaba chequeo y me dejaron interna a inducir el parto y nada me trajeron mi menú de siempre ustedes saben que esa clínica cuando no está interno el menú que le dan a un spam me trajeron un pan negro y un pan blanco vacío y en serio pero gracias a dios que rezo anoche me trajo bien comida y de eso me trajo galletitas jugo y aproveché y desayuné con eso incluso hasta yogur que me trajo ayer lo dejé para hoy porque sabía que no me iban a dar comida buena y nada todavía no me han puesto ningún medicamento para inducirme el parto pero ya me llegaron me dijeron que un ratito viene me tomé sacaron sangre no sé que desde ayer me andan sacando sangre ese brazo allí el cemento mira está hinchado todavía hinchado hinchado porque ayer me he intentado sacar sangre de ahí y la avena se me inflamó y me dejaron ese y me cogieron esta pero esta me tiene con un dolor insoportable pero nada miren a su sobrina y ahí ahí dentro porque después ya va a venir dios mediante afuera estoy feliz un poquito nerviosa pero bueno todo sea para bien yo antes de ayer estaba organizando cuando el jueves estaba organizando la pañalera y mi maleta el cual me voy a traer para el hospital y le estaba diciendo a renzo y mira me van a dejar interna porque yo no se lo sentí y me voy a dejar interna y cualquier cosa está el bulto y mira mi maleta y mira la pañalera de la bebé y ayer en el chequeo me di a sí mismo me dejaron mi hermano quédate para para poder para inducirte el parto ustedes saben que en el embarazo a mí se me subía la presión pero ya estaban tomando medicamentos para mantenerlo bajito y pero imagínate estaba gracias a dios ya estoy a tiempo de eso de dar a luz y por eso prefirieron en inducirme el parto para sacar a la bebé pero nada tengo mi presión estable gracias a dios allá está un poquito alta pero ya está estable y nada a esperar que sea lo que dios quiera en el tiempo de dios es perfecto yo tenía mi fecha probable era para el día 5 de septiembre si dios permite que sea para ahora mucho mejor porque siempre mi princesa va a ser bienvenida pero es la misma clínica yo estaba internando otra vez pero esa atención bueno los doctores muy amables muy bien pero en la habitación no es igual que la otra esa habitación es pequeñísima estoy compartiendo la habitación con otras chicas pero la otra chica no la he visto desde ayer pero ahí está su comida que se lo trajeron de ayer y no se la han llevado ella tiene su cama arreglada y e incluso había basura en el baño y se supone que había alguien pero desde que yo llegué ayer aquí desde que me ingresaron eran como las cinco de la tarde pero ella no no la han traído para acá para habitación en esa habitación no es tan bonita como la bueno es bonita pero no es tan grande no hay televisión hay internet yo estoy usando mi dato móvil para poder comunicarme con mi esposa tampoco no me dieron toalla como la otra vez no me dieron jabón ni pasta dental ni cepillo nada de eso que todo eso tuvimos yo traje de mi casa y nada no importa pero bueno me imagino que pero me imagino que ahora que se está pagando un poquito más de seguro debería ser un servicio mejor pero ahora nada ahora el servicio es que ustedes saben pero nada mis amores yo le voy a estar informando de los acontecimientos nos vemos después deseenme suerte y cuando yo vuelva a grabarle espero tener mi princesa en brazo y así se ve una sala de parto mis amores ahí no tienen la opción de dar a luz en el jacuzzi o el parto tradicional yo estoy aquí acostadita me están monitoreando a la bebé por un momento la puse ahí estaba durmiendo vaya a hacer pipí y mira buenos días mis amores feliz y bendecido sábado para cada uno de ustedes hoy es sábado 7 de septiembre y yo desde ya me ve el día 25 de agosto no les grabo que fue el día que nació mi princesa aquí ando con ella que hoy tenemos como 13 días y voy a salir un poquito porque hay un poquito de sol para aprovechar esos últimos días soleado porque ya ustedes saben que se acerca los días fríos y nada voy para el parquecito que está ahí al frente y me siento un ratito con ella pero eso sí ella anda comiendo comiendo y comiendo porque ya no se despega de esas tetas siento que me puse el brillo labio mal yo quería ir para el pueblecito donde vive mi amiga que hay una pequeña fiestecita y en la calle pero bueno no vemos más tarde no sé qué haré para hacerle contenido a ustedes pero cualquier cosa que yo vaya a hacer ya ustedes saben que yo me lo llevo conmigo pues bien mis amores tuve que cambiarme para la sombra porque estaba sentada allí en un banco que hay allí está un poquito entre sol y un poquito de sombra pero estaba sudando está súper caliente hoy tenemos vamos a tener 30 grados pero ahora son las 11 y pico todavía no está tan caliente tenemos que tener como algún 24 o 25 grados y con sol ustedes saben que eso está súper caliente estoy sentada allí porque necesitaba con un poquito de sol tenía todo su día encerrada y la verdad que necesitaba salir un poco porque ese encierro ya me tiene ya vuelta al boca pues bien cuando estaba en la clínica no les volvía a grabar más porque con las contracciones no había fuerza dure dos días con contracciones dolores fuertísimo y cuando di a luz tampoco quería estar con la grabación ni nada de eso la niña nació con cinco libre y media nació con bajo peso y ya ustedes saben y también el día que me iban a dar de alta que la doctora no puso rápido a mí a renzo porque dijo que la niña tenía la vaina es amarilla voy a ver no me acuerdo bien el nombre voy a ver si se lo dejo en pantalla y el día que que iban a dar de alta tenían que hacerme un antasonido en la espalda para ver si mis riñones estaban bien porque a lo último la presión se me subió súper súper alto porque esa gente me tenían súper asustada con lo que dijeron sobre la bebé y el estrés y todo me subió la presión altísima y bueno y dijeron bueno te vamos a hacer un chequeo en un antasonido para ver si tus riñones también si no están bien tendrás que quedarte más tiempo en el hospital para observarte y gracias a dios me todo eso todo también todo lo que me hicieron estaba bien el electro estaba bien todo eso y era por el estrés y el miedo que me dieron allá en el hospital pues bien y también dijeron que de urgencia tenían que hacerle unos análisis a la niña para ver qué medicamentos se le iba a dar por eso que ella supuestamente tenía y allá mismo no hacían eso no entiendo aquí son raros dijeron que allá no había pediatra que le podrían hacer eso a la bebé ya ustedes sabían había que buscar en internet y llamar y llamar y rey se estaba vuelto un 8 como decimos los dominicanos asustado porque él dijo dios mío aquí no hacen eso y dicen que ya mañana porque no dieron de alta el miércoles y el jueves había que llevar la niña para donde el pediatra para que le hicieran ese análisis ese es el chequeo y le hicieran la prueba de sangre para ver para ver la cosa esa que la diagnosticaron ellos que tenía que tenía ya niña que la niña estaba amarilla para ver y monitorearla para ponerle los medicamentos necesario para esa enfermedad bueno y renso todos todos los gine ginecólogos no todos los pediatras que encontraba en internet ninguno estaban trabajando con pacientes nuevos ninguno tenían cita para ese día porque lo que ya no para el otro día dije decían que no hay que no y ya ustedes saben y yo estaba nerviosísima mi presión a mil y nada y renso preocupado subí y bajaba como un loco y yo dije bueno tengo que hacer algo y gracias a dios cogí y le mandó una nota de mi amiga le di a mira como yo me chequeo yo no me chequeo aquí en mí en el polito que yo vivo porque aquí tampoco con esta embarazada yo tenía que tener una ginecóloga también un médico de casa y aquí yo no encontré nada porque no querían trabajar con un paciente nuevo y donde yo fui encontrado un médico de casa fue en el pueblito donde vive la amiga mía y allá en el poquito donde vio la amiga mía yo la llamé y le pregunté que si haya había un pediatra porque queríamos hacerle unos análisis la niña pero tenía que ser para allá para el otro día porque lo más tardar era para el otro día que nos transfirieron para el médico pediatra de la niña hecho a que la niña no tenía nada de eso y ella llamó a su esposo y su esposo de una vez llamó a un pediatra allá y gracias a dios nos dio la cita para el otro día bueno al otro día nos levantamos temprano incluso llegamos tarde porque la cita era a las 8 de la mañana y llegamos a las ocho y media pero gracias a dios como que nos atendieron le sacaron sangre a la niña para hacerle los análisis y luego nos dijeron que a las 5 de la tarde salían los resultados bueno estábamos ya ustedes saben preocupadísimo porque la verdad que los primeros días de vida de la bebé uno en eso me entiende y gracias a dios a las 5 de la tarde de verdad renzo llamó y todo estaba bien la niña no tenía nada pero yo tenía fe en dios yo decía no va no va a pasar nada todo estaba bien porque yo habito caso que niños hacen que tan así amarillito y después los médicos lo que le mandamos al menos mi país que le dé un poquito de sol por la mañana con eso no está tan fuerte y en la tardecita y los niños mejoran pero aquí no pusieron rapidísimo asustadísimo y renzo ya tú sabes se volvió mucho desesperado asustado porque dijo no van a dejar aquí dejan a la gente morir porque como van a decir que no trabajan con nuevo paciente y ese hombre estaba que nos ya no se aguantaba y esas adiós le hicimos todo a la niña todo bien ahora sólo falta engordar la gracia de dios ya con esos 13 días que ya tenía bueno ella nació de 2 y de 2 de 5 libros y media entonces ayer el hospital rebajó porque ellos rebajan un poquito pero gracias a dios ella ya está recuperando peso está engordando y no le doy fórmula solamente le doy el pecho vamos a ver si más adelante le compramos fórmula pero ahora solo quiero alimentarla con su pecho porque ustedes saben que es la mejor leche es de la mamá y vamos a ver qué avance logramos con eso mis amores y nada más adelante si quieren que le haga un historietal de mi experiencia dando a luz aquí en alemania y mi experiencia dando a luz allá en república dominicana yo se los hago ustedes me comentan aquí y vamos a hacer ese historietal y tenme paciencia ahora estoy con mi bebé pequeñita no sé qué tan seguido le puedo subir contenido porque es ella le gusta estar pegada a mí ella la noche entera se la pasa pegada a mí y en el día desde que está despierta también y ustedes saben que yo tengo que aprovechar y vivir esos momentos bonitos porque se van pronto los niños crecen rapidísimo mis amores hay que aprovechar las etapas de bebé porque de verdad que después uno extraña esos momentos incluso el último vídeo que le subí yo tenía grabado hace hace un buen tiempo ahí y se lo subí lo edité con el celular porque con ella en brazo ahí mismo lo edité en el celular porque no puse pasar ningún clip a la computadora porque ella no me da abasto pero nada estoy súper feliz porque de verdad un bebé es una bendición de dios y más cuando uno no sólo espera ni cuando cuando uno no lo busca ni lo espera y llega así porque dios lo quiere así es lo más lindo que puede existir en la vida porque la verdad yo no me imaginaba que en ese 2024 yo iba a tener una bebecita hermosa preciosa en mi brazo eso sí que estoy enamoradísima de mi bebé su papá también ese hombre que llega de trabajar ese come esa niña besos la carga la mira dice guau esa bebé tan hermosa y me dice gracias por esa bebé tan hermosa y ese hombre está ya ustedes saben enamoradísima de su negrita como le dice de mi negrita porque ella no bueno no va a ser ni blanca ni tan morenita va a ser un poquito más clarita que yo pero es como dice mi negrita le dice en mi negrita que la amo mucho es la luz de sus ojos ya saben que es la pequeñita ahora y nada hay que disfrutarse los momentos mis amores pero nada más adelante con más tiempo cuando la niña me deje un poquito un poquito de tiempo libre yo le haré un historieta y la verdad he decidido no mostrar la niña en las redes sociales por ahora más adelante sí que no tengo unos tres meses sí pero ahora no la voy a mostrar más adelante cuando esté lista lo veo por la mañanita no hay nadie en el parque está súper súper vacío la única persona que está sentada aquí soy yo y yo veo que la iglesia está abierta normalmente a veces abren esa puerta de aquí ya el frente y la gente está cerrada pero esa está bien y también la de allá que la iglesia se ve completamente me gustaría como ver un poco pero que no quiero que me den boche no sé si hay gente ahí adentro muy rara vez decirles está abierta y he visto que tiene mucho tiempo que no hacen actividad ni nada de eso aquí ni bautizo ni boda ni nada y nada que estoy sentada en un ratito me voy porque la verdad no puedo estar mucho tiempo aquí sentada porque ya me duelen los bracitos porque esa niña está comiendo y ella nadie la de nadie la despega de ahí ella se despega sola cuando se sienta y saciada y nada aquí está súper vacío y no sé qué raro porque cuando hay poquito de sol los alemanes le gustan venir a aprovechar el solecito y más cuando ya son los últimos rayitos del sol que van a ver por mucho tiempo y no sé por qué está vacío pero puede ser que más adelante más tarde como a las 2 3 4 de la tarde vengan personitas a sentarse ahí pero me siento muy cómoda sola para para no tener que estar incomodando a nadie con la verdadera porque estoy hablando con ustedes y me siento bien ahí sola en el parquecito ustedes pueden ver está desolado no hay nadie 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 buenos días mis amores como están espero se encuentre súper bien su amiga aquí está súper súper perdida que ya lo tiene abandonado en el canal pero yo les dije tenme paciencia es que ya tengo una bebé pequeñita bueno gracias a dios ya el 25 de mes va a cumplir un mes de nacida donde saben que los primeros días es súper difícil yo no duermo bien en las noches porque ella va a ser el diente lo durmiendo y en la noche despierta ahora más o menos ella está durmiendo un poquito en la noche que puedo aprovechar y tomarme mi sueñito en este momento que ella duerme pero los primeros días eran súper súper difícil ahora mismo estoy en la cocina que voy a lavar un poquito de plato que tengo aquí bueno mayormente son vasos y a ponerme a sazonar una carne para cocinar ahí tengo una visuera que estoy guisando para cocinar hoy y a la bebé no me dejaba hacer nada esta mañana ya van a ser las 12 del mediodía y todavía no he puesto nada porque ella se alimenta del pecho y ella se la pasa pegada ella como que no se llena ahora mismo como está en proceso de crecimiento como se dice en cómo se dice eso ahí lo voy a poner en pantalla que no me acuerdo bien como sé cómo se dice y ella en este momento es como que está insaciable aunque ella ya le compramos fórmula para empezar de dar la fórmula que está prestación ya todavía no hemos empezado a darle la forma porque ya solamente se alimenta del pecho y pues bien ahí la tengo que la llené súper bien y la tengo como si quita de cuna y en su sillita mecedora como podemos decir ahora entiendo que se está quejando dame y a ver qué tiene ella porque de verdad es que ella no me dé no me deja hacer nada ya que está pegada de mí ella ya me conoce con casi un mes que tiene va a cumplir un mes del 25 de este mes y ya ella me conoce y me busca literalmente ya me conoce hola mis amores cómo están espero se encuentre súper bien por aquí ando dando un paseíto con la bebé que están haciendo una fiesta en el pueblito y aproveché que hay un poquito de sol para salir a dar un paseíto con la bebé pero qué incómoda se siente cuando tiene mucho que no graba y comer esta cámara y ponerse a hablar tenía muchísimo que no grababa incluso cuando yo empecé a grabar yo tenía nueve días de parida ya yo tengo un mes y cinco días ya de dar la luz y no había grabado pues no tenía tiempo la bebé me quita todo el tiempo pero nada mis amores pero se encuentre súper bien estoy aquí dando una vueltita ahora estoy en el parque como pueden ver hay como unas tiendas puesta bueno ahí no hay nadie la gente están allí donde están los juegos para los niños y aquí aquí en el parque es como para hacer una fiesta cita en la noche porque yo me acuerdo que el año pasado esto lo habían puesto y en la noche eso se llena de gente y la gente bebiendo y compartiendo etcétera etcétera pero ahora están los niños afuera ahorita estaba lloviendo y hacía un frío pero acampó el agua y salió un poquito el sol yo dije bueno hasta que está aquí va a salir un poquito porque ayer quería venir no vine porque renzo fue malo rencito fue malo con fiebre dolor de cabeza y gripe y me quedé en casa pero hoy como él está un poquito mejor y está trabajando y aproveché y salí un poquito de una vuelta bueno hay pocos juegos porque ese por eso por aquí es muy pequeño hay como ahí los carritos chocones un carrusel y que más creo que son tres como tres juegos para los niños nada más no hay tanta cosa y hay unas tiendecitas que venden bebida algunos bebés venden papas fritas y chorizo algunas están vendiendo cerveza y vendiendo juguetes para los niños peluches globos y cositas así de souvenirs para los niños y nada en ver aquí en la noche harán fiesta para los adultos y creo que eso es para la cerveza creo yo no sé y están las carpas las tiendas aquí hay una y aquí hay otra y esta es la más grande ahí está frente a la iglesia y hacen su fiestecita aquí y nada así se ve el panorama por aquí nada del otro mundo y allí están los bebés jugando lástima que la baby todavía está muy pequeñita y no puede subirse nada de eso hay pocos juegos solamente está este y el que le mostré allí dije quedan tres pero creo que era más creo nada más que son dos juegos y nada más como pueden ver son para bebecito pequeño de tres años de tres años a cinco creo yo no sé y aquí están vendiendo peluchas y cosas así y allí cerveza aquí están vendiendo hot dog hamburguesa y papas fritas y más para allá que está a los carritos chocones la que le mostró y está pero ya no hay más 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 nada que lo que hay gente aquí ando con la loquita de mi lady que vino a buscar un biberón porque vine a visitar a mi amiga traje todo menos el biberón traje agua la leche y el biberón se me olvidó y bueno la niña coge el pecho pero en el día me gusta ayudarme con la fórmula para descansar un poquito ya que la noche ya me succiona hasta el arma fue aquí en quic a ver si encuentro el biberón pero dando vueltas donde están los biberones mi lady no veo el pasillo a ok ya lo ve el pasillo de los bebés y la tenía mucho que no grababa estoy muy vaga muy sin de su cuenta espero que ustedes me entiendan y me soporten un poquito y seguramente no hay biberón es el único pasillo para bebés pero no hay biberón hay solo ese poco de artículos para bebé pero no vivieron en parte no no hay biberón no hay biberón la hija mía no sabe jugar todavía la hija mía la hija mía eso de muñeca la hija mía todavía no sabe jugar y de ella dice que para la hija mía la hija mía todavía no juega con esto al menos teresita sí pero teresita no está aquí no hay la hija mía una muñeca para llevarnos este biberón la mala tenemos que hacer un hoyito vamos a ver si en que en 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 hacho yo no quiero ir que tan ahora estamos aquí en familia para ver si encontramos el biberón pero me pinta que no me huele a que no tampoco aquí me parece que no hay me parece que tampoco hay aquí mira qué lindo hay un bienito ahí su pareja de 50 meses oye 50 meses que para 50 meses está loca eso sí le sirve porque eso ella está usando las 56 ahora esa misma talla está usando ella y mira qué lindo ese suétercito también tan precioso es la misma talla que está usando ahora tan bello hay tanto de las ropitas de invierno para los bebés qué lindo dime por qué mira está qué lindo eso está con torio y conjunto pero se está bien abre la cintura un poquito grande pues ya vámonos vamos a ver qué encontramos y yo con mi pita ahora entramos en el dm para ver si encontramos el biberón porque fuimos para aquí para family y no hay ahora vamos a ver si aquí no hay en el dm ahí al lado está hacho no vamos a ver porque aquí parece que no venden en todo así aquí hay biberones te lo dije compré un pequeño pequeñito porque que ya no come tanto de esta paloma el que es le está para a ver cuántas onzas coge coge cuatro onzas y con esa está bien porque que ella pues compras los rosaditos porque que ella le ha con un plazo de los blancos y éste que transparente si hay rosado mira hay un rosado sabe quita lo saca lo de ahí adentro o si no a 20 compras el look si es raro aquí 5 pues está bien hay 795 y tapado ay 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 es lo mismo este moradito el morado es mi color favorito y mira y había el feo el que está en el estampado y este y un azul vamos a ver y en contra y cumplimos nuestro vamos a ver si llegaron la cosa que tu mamá quiere lo por el polvo no es el polvo de maquillaje que ella usa el polvo no sé cuál es el número yo tampoco diga la gente lo llamamos breve que tenemos que comprar un pollo porque aquí hay pero no hay que no han traído es el número que es el número 25 no no sé 25 eso no es número no base si hay base si hay porque mira este 130 número 26 y el aquí ese es muy claro ese no es no han traído todavía ella dice que ella compró este y no le funciona vamos a pagar con todo su polvo los serpillos eléctricos los serpillos eléctricos los serpillos eléctricos los serpillos eléctricos la niña el biberón miren que complejazo yo el biberón mis amores aquí estoy de infiltrada para despedir ese blog porque dije bueno no me puedo ir así sin despedir porque es una falta de respeto no olvide darle like comentar compartir con sus amigos principalmente en facebook para que esa familia siga creciendo y tenme paciencia que estoy subiendo esos bloques y lo que pasa que estoy cuidando a mi bebé y ahora mismo tengo que dedicarme 100% a ella le mando muchísimos besos y no olviden que las quiero muchísimo bye